Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana Repitieron las consignas y repasaron sus armas Esperan los compañeros Era el tiempo de las botas que bota a bota acercaba Al obrero que en las huelgas jugaba su carta brava Será la última mañana Por denación o por cosas de la suerte y sus misterios La operación se atrasaba, se deshacía en el tiempo Será sorpresa de bala Y llegaron los abuesos abriendo fuego a mansalva Sobre aquellos peronistas que aguardaban desde el alba Será con sangre y metralla Allí perdimos Solmedo y otros hermanos de guerra Que como grandes cayeron combatiendo allá en Ferreira Serán cuatro guerrilleros Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana Revivieron las consignas y otros alzaron sus armas Por los cuatro compañeros Por los cuatro guerrilleros Por los cuatro compañeros Por los cuatro guerrilleros Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana Repitieron las consignas y repasaron sus armas Esperan los compañeros Era el tiempo de las botas que bota a bota acercaba Al obrero que en las huelgas jugaba su carta brava Será la última mañana Por delación o por cosas de la suerte y sus misterios La operación se atrasaba Se deshacía en el tiempo Será sorpresa de bala Y llegaron los abuesos abriendo fuego a mansalva Sobre aquellos peronistas que aguardaban desde el alba Será con sangre y metralla Allí perdimos Olmedo y otros hermanos de guerra Que como grandes cayeron combatiendo allá en Ferreira Serán cuatro guerrilleros Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana Revivieron las consignas y otros alzaron sus armas Por los cuatro compañeros Por los cuatro guerrilleros Por los cuatro compañeros Por los cuatro guerrilleros Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana Repitieron las consignas y repasaron sus armas Esperan los compañeros En el...